Saludos, llegó el pintor. Ay, qué bueno que llegó, lo estábamos esperando precisamente. Y dígame, ¿y cómo es su método de pintura? ¿Con brocha o con rolo? Excelente, excelente pregunta. El método mío consiste de dos sistemas. Sí, yo lo hago con brocha, pero por supuesto, también lo concluyo con rolo. Y una pregunta, ¿el rolo suyo tiene el palo? Y bastante largo. Así es que es bueno. ¿Te conviene para la casa tuya que tú también la quieres pintar? Sí, no, y que eso me da la ventaja de que cuando lo uso, puedo escudriñar todas las paredes. Usted ve, los bordes. Ay, sí. Y una pregunta, y usted pasa la brocha muy bien. Ay, pero ahí es que yo tengo una maestría. Y gotea. Lógico que gotea. Sí. Sí, esa brocha yo, yo me especialicé, sobre todo en eso, porque siempre a las amas de casa les fascina que les pasen su brocha. Amén. Por adelante y por atrás también. Mire, a mí me encanta el rolo que se pone así como gordo cuando lo mojan. Excelente. Como que crece. El suyo es así. Ay, parece que... Escúchame, pero ¿de qué están hablando? ¿De pintura o el qué? Hermanito, despreocúpate. Lo que pasa es que es el señor que va a pintar la casa. Porque hábleme, claro. No, mi amor, estate tranquilo allí. Ponte lo tuyo y deja no terminar. Deja no hablar con el señor, claro. Siga, señor. ¿Qué usted decía? Estaba interesante. Es que me interrumpió ese caballero ahí. Ay, no se preocupe. Sí, le decía que yo me gusta mucho utilizar la brocha porque viene siendo como el plato de entrada. Usted ve, para ir acondicionando el terreno, poniéndolo de tal forma que quede lo suficientemente húmedo, cosa que cuando yo le pase el rolo, mire, la pintura entonces quede bien centralizada. Desculpe, pero eso hay que pasarlo suavecito para que no vaya a salpicar las paredes. Claro, señora, claro. Y otra pregunta. ¿Usted podría empezar con la parte de atrás? Porque esa es la que yo creo que está como más complicada. Yo me acojo a la preferencia del dueño del trabajo. Ahora, usted puede estar plenamente segura que yo le voy a escudriñar toda la parte de la pared. Y una pregunta. Ajá. ¿Y el palo de la brocha, de qué tamaño es? Unos 20 centímetros. ¿Como de ese tamaño? Sí, sí, más o menos, más o menos por ahí, sí. Me gustaría que sea más grande. Por lo menos a mi casa, aquí. Yo lo quiero con el palo. Como que ya eso me está como... Mi amor, mamita, como que están durando demasiado. Hermanito, mira, nosotros estamos aquí hablando con el señor, como ya te dije, para tratar, o sea, para pintar la casa. Así que ya, por favor. Déjalo concluir para que él haga su trabajo. Disculpe, disculpe, que mi hermano es muy desesperado. Sí, bastante, bastante desesperado. No hay algún perro por ahí que se puede entretener lavándolo. Y ya yo estoy, que quiero cambiar el color de las perjas. Y ya yo estoy desesperado por pasarle la brocha. Principalmente por delante, para ir abriendo el camino. Y luego entonces nos vamos por detrás. Oh, lo va a dejar de último, lo de atrás. Lógico. Ok. Lógico. Sí, es mejor así. Usted entra más suave para allá, para la casa. Señora, ¿y qué color preferiblemente ustedes prefieren? A ella le gustaría el blanco. ¿A ti no te gusta el blanco? Me encanta el blanco. A mí me encanta cualquier color. Bueno, yo con el blanco. Mi amor, manita, me voy a ir a trabajar. Ay, gracias a Dios. Sí, 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 ven. ¿Van a pintar? Sí, ven con Dios. ¿Van a pintar? Continúe. Ay, qué ansioso es. No, que siga, por favor. No, se me trago aquí. Sí, mire, nada, ustedes me dicen entonces, cuando empezamos, yo quisiera... ¿Y con cuánta lata de pintura usted cree que usted lo haría? Bueno, mire, me hizo una muy buena pregunta. A mí me gustaría con cinco. Pero espere que yo le dé la respuesta, porque yo soy el pintor. No, y es muy poca. Mire, no, lo que pasa es que ella es media ansiosa también. Pero mire, le voy a decir algo, tenga por seguro que usted va a quedar complacida con el trabajo que yo voy a hacer aquí. Sí, porque soy un experto. Por algo, por algo, llaman con mucha demanda a esta rica boa que se llama Mi Rolo. No, y usted créame que va a volver. ¿Usted sabe por qué? Puede ser el otro año nuevo que usted vuelva, porque le va a gustar, porque por lo menos yo lo voy a ayudar a agarrar el palo. No, lo que yo estoy seguro es que usted no va a esperar el año nuevo para volverme a llamar. Bueno, este señor, ¿y no le gustaría pasar para que vea la casa? Para que vea en qué parte va a pintar. Lógico, me gustaría, y si podemos empezar por el centro de la casa, mucho mejor todavía. Me gustaría por el medio. Ah, perfecto. Venga, venga. No, no, espérate. Y la herramienta con, dígame, yo no le veo palo ni brocha ni rolo. Pero señora mire, primeramente yo quiero ver el área de trabajo para ver si vale la pena yo utilizar mi brocha y sobre todo mi rolo. Bueno. Y aparentemente, sí. Alcance, no, a ver si vale la pena. Ok. Ay, Dios mío, me va a caer. Señores, miren ese joven que está ahí. Hace rato lo estoy viendo, mirando a ese anciano. Él está como por hacer, ay, yo sabía que algo iba a hacer. Yo sabía, por eso era que yo no me había ido. Y tenemos aproximadamente cinco minutos grabando para ver qué iba a hacer ese abusador. Pero no lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a dejar ahí. Míralo de dónde va. Estos jóvenes de ahora no se respetan, mano. Ese pobre hombre, se ve que necesitaba ese abanico. Güey. Güey. ¿Dónde tú vas con ese abanico? Ese abanico no te pertenece, mi hermano. Usted me está acusando de ladrón, ¿acaso? Mi hermano, yo no dije que usted es un ladrón. Pero yo tengo rato mirándolo, sentado medio extraño ahí. Observando a ese señor que tenía ese abanico al lado. Y ese abanico le pertenece a ese señor. Y usted, mire, yo iba a salir. Yo iba a salir. Yo iba a salir. Y mejor ni me moví para ver lo que tú ibas a hacer. Señor, pero tú me estás juzgando a mí. Yo no te he robado nada. A mí tú no me has hecho nada, no. Pero ese pobre hombre que es ciego, claramente se ve que es ciego porque tiene un bastón. Ey, ¿para dónde va? Se ve que es ciego. Usted estaba ubicándole. Se le sentó al lado mirando para ver si alguien venía. Y le cogiste el abanico. Eso no se hace, mi hermano. Para eso usted puede trabajar. Búsquese un trabajo. Búsquese algo digno. A mí me da pena ver gente como tú, tan joven en la calle, cogiéndole lo que al otro le pertenece. Pero venga, que usted me está juzgando. Usted está equivocado totalmente. Usted no sabe nada. Toda la gente, toda la gente como tú, así, jóvenes, dicen lo mismo. Dicen que nunca están haciendo nada. ¿Tú crees que es justo que ese señor tenga su abanico al lado de él? Por el calor que está haciendo. Y venga tú, barbarazo, y se los coja. ¿Eh? Eso no es justo, mi hermano. Ah, usted está diciéndome a mí que yo le cogí el abanico al señor. Pero claramente no estoy diciendo. Y yo no te voy a permitir, escúchame bien, que tú te lo lleves. Porque por algo yo me quedé ahí. Yo voy a salir. Y le dije a él que grabe. Le dije, graba, porque ese, esa va a ser la prueba de lo que este chalea está haciendo. Y yo tenía razón. Al final, fíjate, te lo estaba llevando, mi hermano. Uy, un barbarazo. Ese señor es mi abuelo. No, ¿y cómo tú quieres que yo te crea eso? ¿Cómo que tu abuelo, barbarazo? Tú tienes que estar hablando mentira. ¿Cómo que mentira? Él vende abanico, cositas así. Entonces, como no se vendía nada ahí, me lancé a venderlo por la calle mal antes. Bárbaro, ¿cómo que él vende abanico? Si él vendiera abanico, tuviera mucho abanico ahí. No tenía varios, solo tenía ese. ¿Qué es lo que tú dices? Porque ese es el único que teníamos nosotros. No, no, pero ¿y cómo tú quieres que yo te crea que de verdad él es tu abuelo? ¿Cómo tú quieres que yo te crea? Porque yo... Bueno, podemos comprobar. Vamos para allá. Vamos para allá. Y lo comprobamos. Sí, vamos para allá. Súbete a él. Vamos a preguntarle a él, porque yo no creo eso. Hermano, no me voy a subir nada. No me voy a subir nada. ¿Por qué tengo que comprobar hasta ti eso? Cálmate. Yo no estoy en problema ni en nada. Yo lo que quiero es comprobar que ese abanico... ¿Tú tienes problema? No, no, no. No, escúchame. Yo no estoy en él. Si él es tu abuelo, te vamos a dejar ahí. Si él es tu abuelo, te dejamos ahí normal. Pero si no, yo no voy a dejar que tú te lleves el abanico. Pero ven, súbete. Súbete, espérate, espérate. ¿Qué propósito? Ejemplo, yo voy ahí hasta donde mi abuelo. ¿Qué yo voy a ganar? Te vamos a dar algo. Si él es tu abuelo, de verdad, te vamos a dar algo y a él también. No, 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 mira. Oye, lo que vamos a hacer. Si tú tienes razón y él es tu abuelo y están vendiendo ese abanico y a veces él vende cosas, me imagino que él necesita dinero o algo así. Claro. Yo le voy a comprar ese abanico. No te preocupes. Ven, súbete ahí. Si es así, ustedes van a ganar como quieran. Ven. ¿Seguro? Sí, ven, dale. Vamos a ver si es verdad esto, mi hermano, porque la verdad yo no te creo mucho. Saludos, mi pai. Saludos, mijo. ¿Cómo está eso? Mire, don, yo quiero... Pon eso ahí, por favor. Yo quiero ver si usted reconoce a este joven aquí y me dice su nombre. Mire, póngale la mano ahí. Aquí en la cara, ahí. No. Ok, usted no me diga cómo se llama, un momentico. ¿Cuál es tu nombre? Ok. ¿Cómo él se llama, mi pai? Ese es Edward. Ah, ¿usted lo conoce? Abuelo. Sí. Este es mi nieto. ¿Es verdad que él es su nieto? Sí. Ah, pues mire qué pasa, don, que yo y mi amigo estábamos hace rato viendo de lejos que él estaba como sospechoso al lado de usted y quería como cogerle algo y nos quedamos grabando y vi que se llevó el abanico de usted y le caía atrás. Ay, ay, abuelo. Gracias, señor. ¿Te sientes bien? Pero, no, no. Perdóname, hermano. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que mi abuelo está muy malo. Nosotros vendemos abaniquitos aquí para conseguir para la comida y él me ayuda y como no habíamos pasado el día entero sin hacer nada, él me dijo que iba a dar una vuelta por ahí a ver si vendía algo. De verdad, discúlseme, discúlseme mi hermano, mire, tú sabes cómo está esto de difícil don ahora mismo, entonces yo quería ayudarlo, yo pensé que él estaba haciéndole algo malo a usted. Jamás, entonces lo detuve allá adelante y le insistí para que vengamos a hablar con usted para ver si es verdad, de verdad, discúlseme mi hermano, mire, tú sabes que estamos aquí para lo que sea, don, mire, yo voy a hacer algo en recompensa, yo voy a, ¿cuánto cuesta el abanico? Bueno, no se preocupe por eso, mire, yo le voy a dar 300 dólares para ayudarlo, eso es para ayudarlo en algo y el abanico, bueno, espero que lo vendan y buena suerte, de verdad. No, tranquilo, que para eso estamos, oye, gracias señor, que era el día arriba que haya mucha gente así, como usted en este mundo, ayudando, y observando. No, oye, espero que todo marche bien con usted, discúlseme de verdad, no, que a veces usted sabe, uno juzga sin saber, pero de verdad buena suerte, lo siento. Gracias, gracias. Vámonos, bro. Vámonos, bro. Vámonos, bro. Vámonos, bro.